Hola compañeros en estudio, muchas gracias por el cambio, muchas gracias por el pase, el pase de lugar, el cambio de lugar, desde donde se transmiten las informaciones. En esta oportunidad estamos en las amplas instalaciones del CDA, el Centro de Diagnóstico Automotor de Cotara San Gil. Hemos dialogado con el señor gerente acerca de la temática que se va a tratar en la asamblea de la Cooperativa de Transportadores Cotara San Gil a realizarse en el transcurso de esta semana, el día 22. Mejor conozcamos los detalles que nos ha dado el señor gerente en relación a la asamblea. Desde la directiva de la Cooperativa de Transporte Público Cotara San Gil, por intermedio de su representante legal, el gerente socializó el carácter de la reunión y sus temas de gran importancia para la comunidad de la empresa. En la cual mostraremos todo lo que se desarrolló durante la vigencia 2017, las proyecciones que tenemos para este 2018, y pues se elegirán los nuevos consejeros que dirigirán los rumbos de nuestra cooperativa Cotara San Gil. En esta asamblea, el 22 de marzo, van a haber cambios en las personas que dirigen, en el Consejo de Administración, se va a cambiar la Junta de Vigilancia y pues posteriormente se realizará la designación del gerente para el año 2018. En el encuentro de socios se centrarán los informes en las ejecutorías y proyecciones del año que avanza. El año 2017 fue un año en el cual se vienen trabajando proyectos importantes, como lo es la consecución de nuestro CDA para toda la comunidad de la provincia guarentina y comunera. Adicionalmente, pues también viene el tema de unas inversiones y mejoramientos que vamos a tener en este 2018 a todo lo que es nuestras estaciones de servicio, con el fin de prestarles mejores y nuevos servicios a todos nuestros usuarios. A la vez, el directivo mencionó el caso de los trabajos en el montaje del centro de diagnóstico. Ya se ha venido trabajando en cuanto al proceso de certificación por parte de ONAD y la puesta en marcha de esto para toda el cliente y toda la comunidad de la provincia guarentina y comunera. Como tal, pues estamos prestos y esperando que prontamente la ONAD y el Ministerio de Transporte nos envíen esa habilitación y poderle empezar a prestar el servicio a todas las personas. ¿Qué equipos podemos observar acá? Bueno, ya las instalaciones se encuentran dotadas totalmente con los equipos para la revisión técnico-mecánica de los vehículos. Tenemos una pista mixta en la cual vamos a poderle hacer revisión a todo tipo de vehículos, tanto vehículos livianos como pesados, una pista de motos en la cual vamos a poder hacer las revisiones técnico-mecánicas de estos vehículos y una pista de motocarros. Entre las proyecciones del 2018 figuran, entre otras, poder adquirir los permisos para el transporte hacia la ciudad de Bogotá. Y bien, amables televidentes, ha sido toda la información relacionada con los detalles que tiene la Asamblea de los transportadores, de la Cooperativa de Transportadores Cotrasangil. Este ha sido un informe presentado con la cámara y la edición de Andrés Martínez. Continúen ustedes desde Estudios con otras informaciones.